¿Qué pasa chavales? Ha dejado de llover cinco minutos y vamos a intentar hacer un vídeo. No es el mejor momento porque está todo mojado, pero lleva una semana lloviendo y parece que van a dar lluvia otra semana más por lo menos. Yo creo que ahora hasta abril ya vamos a ver pocos días de sol, pero bueno, seguiremos trabajando. Vamos a ver el estante de los kercus, robles, alcornoques y encinas, que ahora ya no hay ninguna, pero que deberían de estar aquí. El primero es un faginia, tiene muy buena conicidad, ya ha estado trabajado, formado, la primera rama es buena, falta meterse aquí a trabajar. De hecho, si os fijáis, de lo que ha llovido, aposa el agua, pero lo normal sería hacer un agujero para drenar esa agua y que no se pudra la madera, pero yo estoy haciendo exactamente lo contrario, estoy dejando que se pudra. ¿Por qué? Porque así me va a ser más fácil trabajarla, lo voy a hacer de una forma más natural, no voy a tener que meter máquina ni hacer nada, ella sola va a ir cogiendo sus huecos y después simplemente es trabajar sobre ellos. Vamos a probar a ver qué sale de ahí. Tengo aquí las cintas porque ha hecho viento y tengo que atar ahí un par de árboles que si no se van a caer. Otro faginia, en este caso también bunyín, está todo trasplantado, sin tierra de monte, acadama y pómiche, un buen tronco, las cortezas, que como os digo, ahora no se ven muy bien y ya le hemos hecho una primera formación. Este movimiento es muy bonito y nada, a partir de ahora cuajarlo, a densificarlo y a madurarlo. Al cornoque, un alcornoque, como sabéis, siempre voy despacito con ellos, todavía no lo he trasplantado, todavía tiene un poquito de tierra de monte, pero el tronco es muy bueno. Está todo hueco, por aquí todo esto es madera muerta, ha hecho unos labios de cicatrización fantásticos, las cortezas son muy buenas y está conificando bastante bien. Esta rama la dejamos para que crezca, engorde y el paso de conicidad sea mejor y ahora tenemos que trabajar sobre el tocón de atrás para mejorar dicha conicidad. Ya tiene ramas por todo, empieza a tener silueta y a partir de ahora alambrar, desalambrar, alambrar, desalambrar y ir seleccionando ramas para ir densificando. Posiblemente juguemos un poco con el ángulo porque esta parte así es demasiado recta y si lo giramos a un lado al otro mejoraremos el movimiento, pero bueno, no es aún el momento. Faginia, lo hemos trasplantado el año pasado, no, lo hemos trasplantado esta primavera, ha brotado, pero no ha hecho unos brotes así que digamos magníficos, estupendos y maravillosos. Entonces no lo hemos tocado, lo hemos dejado y el año que viene si brota bien empezaremos a meter manos sobre él. Tiene un tronco que es increíble, estos son unos casi 50 centímetros de tronco, todo de madera muerta natural, todo hueco excavado y cortezas muy buenas. La idea sería tirarlo más hacia delante o hacer el frente desde este lado que sacará una pieza pequeña, compacta y muy buena. Pero bueno, como os digo, será el año que viene. Otro alcornoquito, también el mismo proceso que el anterior, todavía tiene un poco de tierra de montaña que podéis ver aquí y hemos empezado a meter algunos alambres, hemos corregido el corte aquí, fijaos ya los labios de cicatrización, cómo empiezan a cerrar allí detrás, todavía hay que acercarse un poquito más para que cicatricen bien, pero ahora una vez que los labios están hechos ya sabemos por dónde tirar. Me toca desalambrar porque se está clavando un poco, pero no me preocupa, esas ramas después se echarán corteza, las heridas las va a tapar bien y no hay problema. Fijaos lo que os digo siempre. El musgo en Galicia lo que supone para los árboles. Esto necesita una buena limpieza para sacar a la luz la corteza y todos los detalles que ahora están metidos sobre el musgo. Es que ya no es que salga en el suelo, es que sale por los troncos. Este ahora está un poco chamuscado porque le he echado un producto, pero aún así afea bastante el árbol. Este alcornoque me tiene loco, loquito, loco. Lo he traído hace un par de años. Esta primavera lo hemos trasplantado simplemente para cambiar el ángulo. Ya no tenía tierra de monte, ya estaba limpio y lo hemos girado un poquito aquí y lo hemos llevado hacia atrás, que se venía muy hacia delante. El tronco es muy bueno, corteza desde la base, cortezas increíbles, buen movimiento. Primera rama exterior de curva, segunda rama exterior de curva, tenemos allí las traseras, el ápice conifica bien. Yo creo que es una pieza increíble en esta especie. Me gusta mucho, mucho. Pequeñito, ya trasplantado, aquí sí que me he atrevido. He hecho una copita aquí baja, otra copita aquí más alta, un buen tronco, un buen movimiento, sus partes de madera muerta que tiene por ahí muy buenas, cortezas buenas. Árbol bonito en este tamaño, sin duda. Otro faginia, un faginia muy, muy, muy viejo, cortezas muy buenas, la conicidad es increíble. Fijaos que el corte más grande que tiene es como un dedo. Tengo las manos porque estoy limpiando una sabina y las tengo llenas de corteza, de tierra, de todo. Primera rama importante, segunda rama, tenemos aquí traseras. Estuve planteándome si cortar y hacer el ápice más bajo o si dejarlo y hacerlo más alto o incluso más alto. No sé, aún están las tres opciones abiertas. Este año lo hemos trasplantado, ha brotado bastante bien y a partir de aquí pues toca empezar a formar con los brotes del año que viene. Otro faginia más delgadito pero muy bueno también. El movimiento es muy grácil, muy armonioso, el cambio este de ángulo es bueno, conifica bien, las cortezas son buenas, no tiene fallos en la base, que además aún se abre un poco con estas raíces. Le hemos hecho la primera formación, este no lo hemos trasplantado pero bueno, así ha avanzado un poquito más en cuanto a ramificación y demás. Un alcornoque doble tronco, no es que haya demasiados así. La base es muy potente, muy muy potente. Aquí hay que trabajar un poquito sobre estas raíces gruesas pero lo demás está bien. El primer tronco es bueno, el segundo tronco conifica bien, tiene buen movimiento, partes de madera, los labios hechos, ya empezando a ramificar, a estructurar, de hecho no a ramificar, más a estructurar que ramificar, pero el árbol merece la pena. Esta primavera lo pasaremos ya a una macetita de réples más pequeña, más contenida y a seguir evolucionando. Un faginia bastante especial, bastante, bastante especial. Es un árbol muy potente en la base, con todo madera muerta natural, aunque aquí hay que meterse a trabajar un poco, corregir estos tocones. Esta madera tiene que reducirse muchísimo porque queda muy adelante y el tronco nos queda muy atrás, así que reducir la reduciremos en gran parte. En el momento en que llegó tenía los dos troncos, pero este se murió y quedó vivo este. La idea sería conseguir que brotase por aquí o si no injertarlo por aquí y hacer una copa pequeña, un árbol chato más pequeño y más potente, así un sumo. Otra faginia, este año lo hemos podado muchísimo para retroceder el verde. Aquí tenía un tramo muy largo y poco a poco lo hemos ido cortando, hemos llegado hasta ahí. La intención es llegar aún más bajo que conseguir brotar aquí, pero todavía no hemos podido hacerlo. Esas podas tan bestias que hemos hecho han hecho que salgan muchos brotes nuevos y esos brotes nuevos han pillado un poquito de oidio. Aquí en Galicia es muy habitual en los robles que tenemos en el carvallo, en la faginia no suele ser, pero este año con ese proceso que hemos hecho ha salido un poco. Ni siquiera nos ha preocupado demasiado, hemos hecho un par de tratamientos y listo, el árbol está fuerte, está sano, ha brotado muy bien, ha hecho unas tres o cuatro brotaciones por lo menos. Y el árbol es muy chulo porque hace un looping completo que no suele ser frecuente en la faginia y nos gusta mucho, claro. La idea sería montar una copa aquí pequeñita y quedaría un torpedo que flipas, pero bueno, iremos viendo a ver qué hacemos con él. Un estilo bungee bastante peculiar por la estructura que tiene. La base es buena, fijaos que tiene como unas bolitas que no he abierto, no tiene nada raro. Tengo que estar continuamente sacando los brotes de la base, las cortezas son muy buenas. Tiene esta primera rama que realmente podríamos cortar el árbol aquí y hacerlo pequeñito, compacto, pero bueno, como conifica bien, el movimiento es bueno, tiene esa rama que hace primera rama trasera, chula, y este movimiento aquí, formamos el ápice así hacia la izquierda, un poquito más grande, un poquito más curioso, creo que ha quedado bonito. Se ha hecho el primer trabajo el año pasado, este año he empezado a quitar alambres que se empezaban a clavar por ahí y nada, a seguir formando. Este lleva aquí un par de años, por lo menos, ya se ha trasplantado, pues yo creo que hace dos años mínimo, y con el plan de abonado que tenía, pues no lo hacía brotar muy bien. Este año lo he podado y lo he empezado a abonar bien y ha hecho como dos o tres brotaciones, yo creo que tres, muy buenas. Ya empieza a densificar, no lo hemos alambrado nunca, se ha hecho solo a tijera, y bueno, tronco potente, base potente, tiene un movimiento muy bueno, la conicidad es buena, hay que trabajar aquí este tocón, este tocón para mejorar este cambio de ritmo, pero el árbol es chulo. Está negro, 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 de tanta sombra que le dan las ramas, pues ha cogido ese color y ahora con la humedad que tenemos, pues más todavía. Ay, este me tiene desesperado, desesperadito me tiene, lleva aquí como tres o cuatro años. Le he hecho de todo, de todo, de todo, para conseguir que brotase aquí debajo y obviar todo este tramo que parece un plátano y quedarme solo con esta parte que es brutal. Como no lo hacía, lo he injertado, he dejado salir chupones abajo, he pillado uno de esos chupones y lo he injertado. No sé cómo, un día llego al vivero y el chupón estaba roto y se había muerto el injerto, así que lo he vuelto a hacer. He dejado otro, o sea, he cogido otro chupón de los que había dejado y lo he metido. Aparte ya he dejado para hacer el ápice, para hacer la trasera ahí, de aquí es distribuir el resto de las ramas y para hacer la primera rama. Y si quedase un arbolito así pequeño, con esta potencia, con esta curva y el verde compacto, yo creo que daría un arbolazo muy bueno. Vamos a ver qué pasa, esto ya ha crecido bastante durante la estación de crecimiento, aún habiendo sucedido ese accidente. Pero bueno, yo creo que el resultado será bueno. Si no, el año que viene, pues he dejado otra aquí para repetir el proceso si a esta le sucediese cualquier cosa. Siempre hay que tener una alternativa. Otro, Faginia, también muy potente, aún tenemos que trabajar sobre esta zona y volver a sacar texturas de un trabajo de madera que se había hecho antes y que simplemente habían sacado los tocones y reducido un poco los cortes de poda, pero que hay que mejorar. El movimiento es muy bueno, la conicidad es muy buena, tiene ramas por todos lados, la primera, la segunda. La trasera aquí, brutal, cojonuda y todas, perdón por el taco, y todo el verde para formar la copa. Yo creo que es una planta excepcional en esta especie. La verdad es que no la he trabajado nunca, no sé muy bien el porqué, pero bueno, pronto empezaremos a meterle mano. Está trasplantada, sin tierra de monte y formando verde, que es lo que nos interesa. Alcornoque, este sí que ha sido trasplantado ya dos o tres veces, no tiene tierra de monte. Hemos hecho dos alambrados este año porque ha crecido muchísimo y se ha clavado y el segundo ya hay que sacarlo también. Tronco, muy potente, buena corteza, buena conicidad, aquí hay que corregir aún un poquito, pero ya fijaos los labios de cicatrización. Y nada, a seguir formándolo, que bueno, que yo creo que es una planta que merece la pena. Bueno, otro alcornoquito, este ya está más evolucionado, también trasplantado, no sé si de este año o de la anterior, yo creo que de este año, sí, de este año. Y también tronco potente, base potente, hay que trabajar un poquito sobre esta raíz. El movimiento es bastante bueno, la conicidad es buena. Le hemos quitado un trozo este año para reducirlo, hacerlo más pequeño y darle un poquito de movimiento aquí arriba, hacer el cambio ese de dirección, que va a quedar bonito y va a hacer que la copa sea más fácil de construirla. Bueno, que lápices sea más fácil de construirlo. Este roble siempre saca unos colores otoñales muy buenos. Fijaos que casi ninguno está otoñando y este ya empieza a hacer la merecencia, a secar las hojas y después las mantiene un tiempo y queda brutal. Todo saca unos colores muy bonitos. El árbol en sí, vamos a apartar la primera rama un poco y os lo enseño. Tronco ultra potente, buen movimiento, cortezas increíbles. Conifica bastante bien y le hemos dado una formación bastante ligera. Cuando lo compramos, cuando llegó a casa, teníamos miedo de que al tener solo una rama aquí, toda esta parte no tiene ramas y quisiese una retirada de savia, nos podría haber hecho un shari entero hasta abajo. Sin embargo, ha hecho esto, ha sacado unos labios de cicatrización muy buenos en todos los cortes y en todas las heridas y va de maravilla. La primera rama ahora está un poco flojera, debería de levantarse un poquito más y formar el árbol con la primera, la segunda, la trasera y el lápice. Y va a quedar una pieza muy, muy chula. Ya os la enseñaré cuando le caigan las hojas y le pongan el alambrito. Otro fajín apotentorro, también base de 25 centímetros más o menos. Tiene unos tacos de corteza que dan miedo. Y aquí arriba, no sé si se aprecia bien, hace un pequeño movimiento y tiene las ramas. No lo hemos trabajado ahora, o sea, no lo hemos trabajado aún, pero bueno, ya está listo para meter unos alambres y empezar a dirigir un poquito las ramas que se han ido trabajando con tijera nada más. Aquí, 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 este arbolito, lo mismo, estaba vivo hasta la punta, hemos ido cortando, cortando, cortando hasta conseguir un brote más bajo. Lo hemos enrafiado, doblado y ahora empezamos a tener un poco ramas para hacer la estructura. Ahora, esta parte es al mismo tiempo muy atractiva por la cantidad de madera que tiene y al mismo tiempo hace un poquito de bola y parece que es un poco defectuosa. Entonces hemos valorado realmente la posibilidad, voy a intentar girarlo sin romper nada, de hacerlo aquí, hacerlo por aquí. Y evitamos un poco esa bola, el movimiento es bueno, la base queda mejor, vemos la salida, este codo es muy bonito, sube y ahí tenemos, pues, primera rama, ápice, ramas de este lado, está todo ya a huevo para formarlo. Un árbol no muy grande, muy potente y con buenos detalles. Voy a ponerlo en el sitio para que no se caiga. Y vemos este. Hemos hecho una poda y una primera formación este año y ha respondido brotando por todo el tronco. Cuando queremos sacar una rama baja no la hecha y cuando no las queremos se llena. Ley de Murphy totalmente. Es un árbol más normal, más delgadito, las cortezas siguen siendo muy buenas, tiene un movimiento ligero. Aquí hemos levantado un nuevo ápice, ahora está llenito de verde y de hojas, pero bueno, creo que va a quedar bonito. Venga, nos quedan tres alcornoque. Increíble el alcornoque este, es muy, muy potente. Empieza allí y llega aquí. Todo hueco, todo madera muerta, entero por el medio. Y dos troncos. Hemos girado, levantado un poquito para darle un poco de sentido al diseño de este árbol y de un árbol más pequeño allí, que además está un poquito atrasado. Va a hacer esa diferencia de profundidad. Yo creo que puede quedar bonita. Falta trasplantarlo. Esta primavera la meteremos en una macetita de REPL, sacaremos parte de la tierra de monte y a seguir funcionando. Este lleva, voy a abrir un poquito la cámara a ver si soy capaz, ahí. Lleva un poquito de trabajito ya, lleva dos trasplantes, porque si os fijáis hemos tenido que ir reduciendo las raíces para poder meterlo aquí. Primero estaba en el otro sentido la maceta y para girar la maceta y ponerla en este sentido nos ha costado un poco. El árbol es muy chulo, es un bunyín con unas cortezacas flipantes. Tiene aquí esta zona muy bonita y fijaos cómo conifica. Se sale un poco de la norma, un poco de lo clásico, pero bien. Yo creo que dará un árbol guapo, un tamaño un poco grande, pero bonito. Y el último, la cabeza del estante es un halla silbática, un halla europea con muchos, muchos años de cultivo. El tronco es potente, no es una balsa realmente, es un tronco múltiple. Y tiene cuatro troncos, casi cinco, bueno, cuatro. Vamos a considerarlo cuatro, que no es lo más adecuado, deberían de ser impares, pero es lo que hay. Sí, él lleva muchos años, ya está bastante estructurada, falta ahora llenarla de verde. Este año le hemos pasado a este macetón para que brote mejor. Le hemos añadido como dos o tres centímetros todo alrededor y bastante abajo, que estaba en una maceta muy planita. Aquí tenemos, esta es la planta de acento de Eli, que se la regaló Simón, con su carretillita. Está súper chula, se está poniendo a tope. Y nada, el estante de los Quercus. Y en un ratito que no llueva, sacaremos tiempo para ver lo demás. Venga, nos vemos pronto, chavales. ¡Gracias!